saludos como están les saluda a minor agüero su canal de viajes de terminal a terminal espero se encuentre muy bien para lo que es este vídeo empezando el mes de la independencia el mes de septiembre verdad tenemos este Sontón Bumings y SL 375 de empresa Alfaro ese sería el Nicoyano nombrado como el Nicoyano verdad la flota actual de lo que es empresa Alfaro con la ruta San José Nicoya por puente este otro de los vídeos representativos verdad acá de la zona de Guanacaste en nuestro viaje a lo que fue bueno este viaje el motivo fue para ir a visitar la zona de Jicaral y Playa Naranjo entonces entramos por Nicoya para tomar el bus de esa zona y después hacia lo que es Nosara que más adelantito van a tener otros vídeos nuevos de Nosara que es un lugar bastante alejado que ya habíamos publicado anteriormente este entonces para empezar es esa travesía sería el Sontón Nicoyano que sale a las 7 30 de la mañana de San José con rumbo a Nicoche la unidad equipada con aire acondicionado asientos reclinables verdad y creo que es un viaje bastante agradable y esperemos les agrade a todos este vídeo no olviden suscribirse dejarnos el comentario muchísimas gracias a todos a todos ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 qué? ¿Qué? 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 La ciudad de Guadalajara ¿Qué es lo que está pasando? Noticias Caracol ¡Suscríbete! 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 No quiere decir que sea la corporación 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 ¿Qué es lo que está pasando? Ciencias de la Ciudad de México Los buses viejitos se quedan, y los hay eran el último año. No se les olvide ir viendo el bus desde mañana, y monitoreando el bus que no se llaman los campos. Igual el cuarentena hay que ir. ¿Pero de las 5 de la mañana? No se les olvide ir viendo el bus que no se llaman los campos, pero no se llaman los campos. Este es algo que sea cita médica o así. No se les olvide ir viendo el bus que no se llaman los campos. No se les olvide ir viendo el bus que no se llaman los campos. No se les olvide ir viendo el bus que no se llaman los campos. No se les olvide ir viendo el bus que no se llaman los campos. No se les olvide ir viendo el bus que no se llaman los campos. No se presidenciales, pero no se llaman los campos en su casa. No se llaman los campos. Me lo encuentran los campos en nuestro bar. No se llaman los campos. para validar los costos de operación que debemos financiar los que son muy buenos cualquiera donde vaya a ver esto es igual es un parque, es un parque, es un parque es un parque es un parque es un parque pero si evidentemente 8000 es un parque eso es lo que hay eso es lo que hay eso es lo que les pide a ellos a buscar no alcance con el esquema normal es el mismo que hace el parque es un parque un parque un parque un parque porque creo que el bus de las 7 y media llegamos y no llega a dar cuenta la cosa ya o no? llegamos no pero nos salvamos que no había presa ahí por lucha no, pero nos salvamos el abulsor fue nada, gracias, no? llegaron llegaron a las 8 y 10 casi a las 10 casi a las 10 de la noche y lo peor salieron de ahí vieron algo ahí estaba ese barcillo vendían así como bocas si no, directo los 5, 20 la idea que estaban a las 2 de hecho el 10 de la noche es que es que me gasto si me acabo la verdad yo si le diga seguro vamos a usar 2.45 muy temprano muy temprano para ver si hoy es de las 5 a las 6 por aquí es de 3 quien sabe cuando bajaron a las 5 quien sabe cuando bajaron a las 5 si si voy a ver cuál habrá faltado en la mañana voy enche enche o el zapato o el tiripaco porque no 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 La vía de la ciudad de México ¿Ahorita ya viste? ¿Ahorita ya viste? ¿Ahorita ya viste? ¿Y ahorita más? Sí, pero... ¿No se puede usar? En San Plaza estaba en el aeropuerto. Yo lo vi. Ah... Sí. Ahí lo vi. ¿Border? Sí. ¿En Terillo? Ah, sí. Sí, sí. No tiene cortinas, pero... Está todo bien. ¿Y dónde está? Sí. ¿Y dónde está? Sí. ¿Y dónde está? Sí. ¿Y dónde está? Sí. O sea, sí venía gente, pero ya va a espacio. Como no había etiquetas, sí fueron por eso. ¿Por qué si se hubiera comprado el aeropuerto? Sí. Yo creo que ese aeropuerto era por eso. ¿Por qué era comprado el aeropuerto? Sí. 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 Para los demás cargos Esos son cursos que Quien sabe si sirven para ellos El azul de los rayos Así está Hay dos que no Hay dos que no tienen Es como este Este es el Este es el Ah, y no está malo Este es el tiempo Este es el 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 Vamos a llegar rápido a Nicoya. Llevamos una hora, ¿eh? Sí, vamos a dar más mollos. 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 Ahora solo una carrera para afuera y otra para gente, nada más. Porque ahí lo que hacen es que montan a la gente los buses de cañas o de liberio y todo eso, y ahí está la ley. Les sirve más a ellos, más a ellos. No es en la madrugada. No sé si hay que ir a la iglesia. No es en la tarde. 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 Acidad de la mañana. Estos sonidos. Salto 6. La comida dejad de ese lado. Los sembra. No pasa nada. La Paz esta por fuera la misma fuente esta hecho mejor a la parte de este si nunca lo paraba o estén los 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 Gracias por ver el video 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 No, no, no Gracias por ver el video 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 Gracias 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 que lindo se veía ese monobloco con esa puerta abierta así en chorotega sí les recomendó de la ciudad de la ciudad de la ciudad de Guanaca está muy lejos que acababa de la ciudad de Guanaca volviendo a un país que no se les va aìm a la ciudad de Guanaca Gracias. 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 de todo, casi nadie tiene fotos sabe de quien tenia fotos? y me encanta, pero es que que lastima que se llama ese Diego de allá, Roberto pues el jefe es el madre que tiene fotos de esos pues allá, con cámaras de alto nivel allá en el Iberi es el madre que tiene fotos de esos porque ellos los aturdaban ahí entonces con T8 el 3 de ese el 3 de ese el 4 de ese bueno, para los chiles ahorita que no hay clases en la bolsa pero pero ya están vacaciones ya acaban de echar ah echaron en agosto entonces bueno bueno el 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 mañana entonces y bajarlo y bajarlo en un lado de Kirimán o el Máfero para cruzar el Máfero y el Máfero No va a tocar, no más va a quedar aquí A veces, ¿qué? Pero hasta ahora, ¿no? Ah, no, es que no te preocupes No, no te preocupes, no te preocupes A las 10 vienen ahí ¿Cierto? Luego, a las 12 Cuando acabo, me voy a decirle A la 1 va a tocar A las 12 ¿Qué? Sí, ¿qué haces? Ah, no, la gente rechaga Es porque las 5 piezas Sí, es un poco más Tampoco ese tipo No, 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 no No, no, no No, no, no Hay que decirle a las 10 10 días, 10 días No, 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 no O no, no, no No, 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 no ... ... ... ... Gracias por ver el video 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 Y aquí 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Así se ha usado en Providas! ¡NoM utilization, ahora mismo! Fueron un pl down y ve me contaron Creo que no había pecado el aire Tiene muy poco tiempo para analizar En mi caso Maripurin, 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 se va a hacer una monstra Ahí es un público ahí Y así es un público Ahí, mira que te es muy bien Y el monceo De nuevo, que me lleva una especie de monceo Esto puede hacer una monstra sobre eso Mucho público En el barco de las negociaciones de Montaigüe Ahí se dice, te dice, cabrón Y dice, cabrón Y hay expedientes abiertos También los muchos golpes para amanecer A ver si es por las contrariedades en el servicio Ah, ahí se ve Ahí van los expedientes abiertos Aquí 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 porque iba para el taller nos vamos a la Avellanas con la primera quien o yo me parece que era Fabián y la Avellanas con la primera es para ella a las 12.45 salí y acabó a las 4.00 a las 10.30 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 a las 10.00 a las 10.30 a las 10.30 a las 10.30 este puente está muy dañado también el río seco ahhh 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 La ciudad de Guadalupe ¿Tú sabes? Sí No, 7.45 Sí Bueno, por lo que se Podría hacer porque Porque en el sitio Se entreguen Y ya no puede Ya no puede ser Ya no puede ser ¿Qué pasa? ¿Está bien? ¿Quién está en el tema de la ciudad? ¿Ustedes tienen el munker? ¿Las eran las dos? ¿Ustedes lo ven en las cifras? Ya sé ¿No lo ven en las cifras? La ciudad de Guadalajara ¡Suscríbete! 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 Monteverde 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 Monteverde